Tengo una casita en el campo para llenarla de amor Ando buscando la chica que comparta su corazón Que siempre me quiera y sea diferente a las demás, las demás, las demás Luna, si tú la ves, dile que yo espero por él Y la llevaré a caminar bajo la luz de las estrellas Dile que tengo la magia para curar los temores Que llegaré cada tarde siempre currando a flores Tram la la, oi oi 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 Un amor que no tenga compromiso, que al igual que yo formemos el hechizo De amarnos, cuidarnos por toda la vida Entregarnos cariño entero y sin medida Que sepa lo que es amar de corazón Que no pinten las nubes ninguna ilusión Que no vivamos dentro de un mundo de promesas Que las buenas acciones es lo que me interesa No busco a la chica más perfecta del mundo Solo que por mí sienta lo más profundo Que entienda que se sienta al amar a una persona Que siempre estoy impuesto pa' ella a toda hora Quiero que sea la dueña de mi tía Vivir cada momento y hacerlos alegría Que sienta que hay un hombre que por ella se muere Que en ella hay un detalle entre todas las mujeres No es que yo sea especial pero quiero saber Que por siempre me va a amar y por eso me quiero de esa manera No es que yo sea especial pero quiero saber Que por siempre me va a amar y por eso me quiero de esa manera Luna si tú la ves dile que yo espero por él Y la llevaré a caminar bajo la luz de las estrellas Dile que tengo la magia para curar los temores Que llegaré cada tarde siempre como un ramo de flores Y tra la la Uy, uy, tra-la-la Uy, uy, tra-la-la Uy, uy, tra-la-la-la Ando buscando la chica que comparta su corazón Que siempre me quiera y sea diferente a las demás Las demás, las demás Una si tú la ves Oye, luna Ven, dile Anda y cuéntale Una si tú la ves Ven, dile Que Una si tú la ves Ven, dile Uy, uy, tra-la-la-la Ven, dile Directamente desde el agua y company Mucho Mucho Oh, 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 oh Oynn, dile O ralli Ven, dile Sell Siento Siento Gracias.